El Ecuador fue hablar sobre vivencias en el marco del conflicto. Gracias, Eduardo. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. He escuchado varias de las ponencias de los anteriores colabores. Se ha cubierto gran parte de lo que es, o lo que se podría decir, el conflicto entre India y Pakistán. La parte histórica, la parte militar, la parte ideológica, el rol de otros países como Afganistán, China. Es muy interesante la ponencia sobre China y el rol de China en esta región. Y a mí me han pedido que hablara un poco de vivencias a lo largo, como dice Eduardo, 12 años de permanencia en Pakistán. Lo que me marcaron, obviamente, me marcaron mucho. La única forma que también me marcaron es en el sentido de que me veo muchas veces en ambientes como este, por ejemplo, en donde la voz de Pakistán no es la más fuerte. Generalmente, generalmente, la posesión de India, que es curiosamente lo contrario a lo que sería lógico, es decir, que realmente uno trata de defender al más pequeño, al menor. En el caso de la India, en general, en el pasado, India recibe por muchas partes, en muchas partes, en muchos polos, y un enorme apoyo a su posesión, muchas veces lógico, muchas veces razonable, pero muchas veces también, digamos, no razonable, no justo. Creo que en gran parte se debe, y te lo comentaba, of the record, en cierta forma, un poco al enorme poder de lobby que tiene la India en el mundo en general. Creo que el lobby de India está considerado, quizás, el segundo después del lobby de Israel en el mundo, y ha logrado, y ha logrado muy buenos resultados, porque ha logrado que en muchos casos, esa disputa que tiene, por ejemplo, con la India, con Pakistán, con el tema que se mira, sea visto como el bueno y el malo, salvo un actor muy importante sin duda, que ve las cosas en otra forma, que es justamente lo que Maher dijo de China. Pero eso no es que sea una cosa lógica, creo que en esa disputa internacional de la región, que podría ser de los dos grandes países como India y China, hay dos grandes actores detrás, que también buscan apoyar a uno y otro. Se habla de que Estados Unidos tiene un enorme interés en apoyar a la India, por varias razones estratégicas, en un supuesto conflicto global y internacional con China, y China apoya a Pacistán justamente para mantener esa suerte de neutralidad o pacificación en la región. Creo coincido también con la idea en el sentido de que China no quiere que haya un conflicto superior a lo que sucede, o sea, son conflictos que oscilan de paz y guerra a conflictos que suceden entre Pakistán y la India, pero sin duda creo que el hecho de que sean dos países nucleares y con un enorme arsenal nuclear, hace la situación muy tensa. Cuando me hablan de, quería hablar de vivencias, es decir, los temas, algunos temas que me gustaría relacionarnos en esto, hay infinidad de temas, por eso no lo tengo así como sandicado, temas que me gustaría comentar, algunos por los cuales no se han dicho, y que creo que es interesante, sobre todo los temas que puedan relacionarse, relacionar con la Argentina. Uno de ellos es, se habló acá, leo uno de las cuatro guerras que hubo entre Pakistán y la India, una de ellas fue en el 70 y uno de los 70, por el conflicto que se inicia, que termina con la independencia de Banda Vez, es decir, fue una pérdida del Pakistán oriental, que se inicia por un tema de política interna. Lo mencionamos muy claramente, pero detalles, ¿cuál es el tema? El tema fue, hubo elecciones parlamentarias en todo el territorio de Pakistán, incluyendo Pakistán oriental, y como resultado de ello hubo una sorpresa para, para, digamos, el Pakistán occidental, suficientemente, que era presidente de ese momento, una sorpresa es que gana, o toma un incremento enorme en el Parlamento, en los partidos de Beigal, de Banda Vez, que Pakistán, o lo que es hoy Pakistán, no lo reconoce, no acepta el resultado de esa elección, y se inicia un conflicto, una disputa muy seria con lo que era el Pakistán oriental. Eso, ese conflicto inicial, toma, es utilizado por la India para apoyar a la región de Pakistán oriental, e ingresa con tropas a lo que es hoy Pakistán y se inicia un conflicto. Un conflicto que empezó a escalar en forma muy, muy seria, a un total de varios, miles de muertos, prisioneros, refugiados, etc., que ocasiona, o que produce un movimiento que podía haber sido muy, muy, muy grave, porque ya empezó la Unión Soviética y los Estados Unidos empezaron a movilizar la posibilidad de participar en ese conflicto, entonces sí que la frota de los índicos, americana, empezaba a movilizarse hacia Mar de Bengala, y el tema se veía en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, como un tema realmente muy serio que podía haber producido, quizás, la transformación de una tercera guerra mundial. En ese contexto, en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que a la razón argentina formaba parte, como uno de los diez países no permanentes, y que estaba, con la reputación argentina del embajador Carlos Ortiz de Rosas, Ortiz de Rosas considera que este conflicto podría ser realmente serio, y empieza a promover una resolución para finalizar el conflicto en la guerra de Baquistán-Inde. En ese momento, la resolución empieza a tener fuerza, pero encuentra un sistemático aumento por parte de la Unión Soviética, cuyo embajador, que es el trabajador ruso, Malik, pone todo su celo para evitar que esa resolución pudiera llegar a algún puerto, y que obviamente finalizase con la guerra. Es así que Ortiz de Rosas, en una acción que fue brillante y que fue utilizada, publicada dos veces sobre la Administración de Seguridad, logra, con una suerte de treta, digamos, de la organización, sacar la resolución que había interesado del Consejo de Seguridad, la retira del Consejo de Seguridad y la pasa a la Asamblea General. Hay una Asamblea General extraordinaria que se convoca, en donde ustedes saben que en la Asamblea, el veto no existe. Esa resolución pasa a la Asamblea General y la Asamblea General es aprobada por una amplia mayor mayoría y sale inmediatamente esta cese de fuego, retiro tropas de la India de Bacalés, riga de prisioneros, refugiados, etc. y se pasa a ser una guerra, una paz que fue realmente muy importante porque evitó mucha más sangre, evitó y creo que evitó una derrota seria incluso de Pakistán. En ese contexto lo que decía el jugador era la diferencia de fuerzas entre la India y el Pakistán era muy notoria y podía haber terminado un desastre para Pakistán. En ese momento su fiscal aguto era canciller de Pakistán y estaba presente también en las Naciones Unidas y ve el racional de José de Rosas a punto tal que tres años después en 1973 anteriormente el 25 de mayo al 1973 en un gesto que fue muy importante y ya el primer ministro de Pakistán dona a la Argentina en la ciudad de Isla Babad lo que se llama el Parque Argentina. El Parque Argentina es un parque que está en el centro de la ciudad de Isla Babad en Argentina que marca más unos tres entre mazanas y es un parque que tiene todas las indicaciones de que es Argentina y un monumento de centro y un mapa de la Argentina aparte de un gran cartel del Parque Argentina y él no dona a la Argentina el reconocimiento y el agradecimiento por la resolución que Ortiz de Rosas es apoyada por varios países y particularmente por Francia logra y que permite la paz que si fuera una paz realmente importante. Lo importante de este parque de Argentina parecería que todo tiene importancia pero si uno compara en la Argentina hay plazas de todos los países Alemania Francia en todo el país no existe ninguna plaza con nombre de ningún país la única plaza y que está es el Parque Argentina lo cual es una ideación importantísima de ese tema por supuesto esa plaza en los distintos empajadores en el caso particular mío de todo hemos utilizado para hacer el homenaje que a veces las fiestas nacionales se utiliza se hace unos 200 años de la revolución de Vallo en Noruega pusimos una placa en comprobación de eso una placa rosa que todavía está y en fin es un símbolo importante ahora ¿cuál fue la consecuencia de esta? y esto no sé si ustedes han visto el libro de memoria de Bajor Ortiz de Rosas hay una página entera donde ha pasado sobre este tema por un tema que curiosamente y conociendo uno de los grandes trabajadores argentinos curiosamente uno ve en eso un modesto cuando yo en uno de los viajes que vengo de Pakistán me encuentro con él y leo un relato sobre el parque argentino él no tenía la menor noción de ese tema y que había sido él en realidad el autor cuando lo 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 veo o te hablo y él en su libro hace toda la mención diciendo que se encuentro conmigo que lees mención y todo esto ahora ¿qué pasó? ese conflicto y esa resolución de conflicto y esa resolución fue muy positiva le dio un enorme prestigio a 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 de la muerte de Bernardo y antes de para designar un nuevo secretario general Francia viendo la importancia y lo bien que el prestigio que tenía Hortigas Rosas, presenta la candidatura de Hortigas Rosas y empieza a tener importantes votos y apoyo pero el embajador ruso Malik, por eso lo mencioné antes obviamente quedó muy resentido porque quedó muy desdibujado en este conflicto, en su sucesivo objeto como había dicho antes y fue el principal operador para evitar la designación de Hortigas Rosas como secretario general de Naciones Unidas por lo cual el conflicto de Pakistán en India le motivó a Hortigas Rosas el no poder ser secretario general de Naciones Unidas, que hubiese sido sin lograduras de otra forma esto quiero hacerlo además como un homenaje a ustedes Rosas que esperan un gran error ya ha dado a lo largo de los años el conflicto de Pakistán en India que fue se intentó se intentaron diversos mecanismos uno de los mecanismos quizás más interesantes fue que se inicia en el 2004 con la visita del primer ministro de la India a Pakistán y que inicia lo que se llamaba el diálogo compuesto el diálogo compuesto es un diálogo que tiene distintos temas de la relación entre Pakistán y la India porque todo el mundo habla de Cachemira pero Cachemira no es el único y distintos temas que en total son casi como 8 temas entre los cuales está Cachemira que está en la cooperación nuclear está el glaciar de Cachem está Sea Creek que es un tema de la región del mar el mar aláhigo que está también en disputa entre Pakistán y la India en cuanto a la revisión de la verdad está el tema comercial el el transporte de interconexión entre Pakistán y la India o incluso la zona de Cachemira está el tema de Aguas mencionaron que había tres ríos de Cachemira en realidad debo corregir son cinco se llama Pachar que es cinco cinco ríos cinco ríos que tienen origen en Pakistán en Cachemira y eso es lo que le da la importancia a Cachemira no solamente por el hecho de que Cachemira tiene esa mayoría de población que ya lo voy a mencionar después en ese aspecto pero tiene la importancia que es la naciente de cinco ríos que vierten sobre Pakistán Aguas Abajo esto si ustedes los más jóvenes quizás no se acuerdan los saldrán pero los que somos más viejitos nos acordamos del serio conflicto que nosotros tuvimos con Brasil Oritaipú que Argentina siendo un país de Aguas Abajo motivó un serio conflicto que pudo llevar a más y gracias a Dios nos pasó con Brasil y es justamente por el autoritarismo a veces que existe de los países de Aguas Arriba con el reto de Aguas Abajo en donde no se contempla el perjuicio así en el caso de de Cancú después se llamó perjuicio sensible el perjuicio que puede producir el país de Aguas Abajo el mal utilización o la no utilización o la utilización de los ríos sin consulta previa al país de Aguas Abajo ese conflicto que es parte de esa relación la que está en India que está obligada por el Indus que firmado en Tramos y cuyo moderador es el Banco Mundial es un tratado que ha tenido sus iras y vueltas pero lamentablemente nunca se le puso las banderillas a la India en muchos de los casos cuando hubo una flagrante violación de ese tratado por parte del país de Aguas Abajo en esos conflictos Siachen se mencionó en su momento el reglasear Siachen es un glasear que también motivó serios enfrentamientos entre India y Maquistán es un glasear típico glasear en el momento de la demarcación de su frontera fue publicado mantener esa frontera en una zona muy inóspita enormemente frío sobre todo en el invierno ha producido seños conflictos hacia enfrentamientos y hablaba de enfrentamientos en la línea de control son los conflictos que existieron vuelvo a la Argentina existieron en su momento cuando tenemos el conflicto con Chile carabineros con los que también iría esos son inevitables están enfrentados uno al otro pero en el caso de Siachen lo curioso del conflicto la mayor cantidad de muertos que ha habido no ha sido por vanas de un lado del otro sino por el clima es que lo es tan inóxito que mató a muchísima gente porque realmente es muy inóxito en ese caso Siachen y vuelvo a hacer una conexión con la Argentina que es lo que me parece divertido traer un enfoque distinto estando yo en Pacitán le propuse y lo que en su momento que el doctor argentino la fuerza de la Argentina lo va a asaltar le propuse quizás una una suerte de cooperación entre Pacistán y Argentina en el tema de los vuelos de atrasajes de los C-130 que en Argentina tiene una experiencia enorme en atrasajes en Antártida la posibilidad de poder entrenar pilotos pakistaníes que tuvieran que atrasar también en zona de hilo en la zona binacional del C-H-E-N con los C-130 o otro tipo de aviones eso es algo que les interesó muchísimo a los pakistaníes también Sí, bueno, no sé cuántos temas Pero... Entre otras, otros temas Que también puse a la Argentina Tengo un cuadro, vale, puse a la Argentina Con Pakistán Es Una de las medidas de Confianza mutua En ese proyecto Que hubo siempre Buscar soluciones Con el apoyo de otros países Soluciones a esa tensión entre la Argentina Entre el Pakistán y la India Uno es el tema de la Interconexión de gas Hace muchísimos años La empresa Abridas De Rueguerone Descubre un yacimiento Importantísimo de gas En Turbanistán Ese implicaba Un proyecto de un gasoducto De Turbanistán Pasando por Afganistán Pakistán Y a la India El principal, digamos Beneficiario Dice si no la India Por ser De ver Mayor población Mayor interés Mayor necesidad De ese fluido Y era considerado Y era considerado Quizás Uno de los Elementos De confianza mutua Más importantes A desarrollar Porque obviamente Si ese Proyecto Que Carlos De Rueguerone Lo tendría Como su Objetivo Principal Lograba Su cometido Ese Proyecto Hubiese sido Un tema De acercamiento Entre el Pakistán Y la India Muy sólido Porque nadie Con un poco Dos dedos Frente Hubiese Tirado Por la borda Una vez Que el gasoducto Hubiese sido Tendido Y comunicado Tirado Por la borda Un tema Tan beneficioso Para la India Como hubiera sido El lograr El recibir Un flujo De gas A lo largo De años Pasando Por Paristán Ese proyecto Lamentablemente No pudo hacerse Pero no Tanto por Paristán Lidia Sino porque La situación En Afganistán El trayecto De ese gasoducto En el mejor De los casos Objetivo Un par de diseños Diferentes Y va a Atravesar Acerca de los 800 kilómetros De territorio Afganos Que como todos Saben Se ha hablado Muy importante El tema De la situación En Afganistán Ha sido Siempre Muy dinámica Muy sensible Si bien Creo que Esto también Voy a hablar De mi amigo Carlos Boluerone Que logró Un Un resultado Importantísimo Lamentablemente Luego El conflicto De las torres Las torres Primeras Pero Boluerone Logró A lo largo De Pakistán Conectarse Con cada uno De los Borlors O los señores De la guerra Que son Los pequeños Reinos En que está Dividido O atomizado En donde Cada uno De estos señores De la guerra Tiene Un dominio No realmente Económico Sino militar Con sus propias Milicias De eso Entonces Boluerone Logra algo Muy interesante Y es que Consigue El apoyo De cada uno De ellos En lo que es En la franja De territorio Que es donde Pasaba el gasoducto En donde Les da Por supuesto Derechos Servicios Le da Beneficios Sobre el paso De De ciudades Económicos E incluso También Utiliza La mano De obra La idea De utilizar La mano De obra De ese Territorio Para La construcción De gasoducto En lo que Correspondería A cada uno De hecho Es el Proyecto Lamentablemente No No Corperó Y bueno Hoy en día Se llama TAPI Es decir Turbanistán Alganistán Nacional de India Ese proyecto Hoy Curiosamente Puede llegar A tener Vida de vuelta Ha habido Ya varias Reuniones Internacionales Entre los líderes De los cuatro Países Y existe La posibilidad Ya en el caso De Alganistán Si bien El programa Contado Por El licenciado Lo pinta Muy Mal La posibilidad De Alganistán Puede llegar A tener No de un resultado Pero una Situación Un poco más Pacífica Que permita Quizás Desarrollar Ese proyecto Esa Explicación De Alganistán Dándole También A Alganistán Beneficios Económicos Porque obviamente El paso No porque no Necesita Gas Obviamente Tiene Cierta Tiene poca Poca demanda Pero si Le puede dar Un beneficio Económico En el paso De que asunto Por la Alganistán Se habló También De un enorme Proyecto Y esto Se está Desarrollando Entre China Y Pakistán Como yo Mencionó Laera Estando yo Todavía En Pakistán Se firmó Un enorme Un acuerdo Muy Muy ambicioso Entre China Y Pakistán De algo De Algo de Algo de 60 mil Misiones De dólares Entre Lo más Importante De ese Proyecto Es Un Corredor Desde La zona Más Aislada Que tiene China Que es La zona Del Sudoeste De China Pegado A Tachiquistán Y al norte De Pakistán Pasando Por Todas Las montañas De Parte de Las emerales De Alcára Corón Ingresando Por el Territorio Pakistán Hasta Puerto De Guadar Puerto Guadar Es un Puerto De Aguas Profundas Y Ese Proyecto Es un Proyecto Que Permitiría A China Primero Dejar Es decir Conectar Una Región Bastante Aislada Que tiene O Difícil De Exceso Que tiene El Sudoeste De China Conectada Con el Mar Al Álvaro Y Por otro Lado Si Esa Carretera Está Bien Lograda Es Reducir En Varios Pero Varios Días El Transporte Que Podría Necesitar China Para Transportar Lo Que Fuere Desde De ahí Hacia Mar Maradá O O Hacia Países Incluso Hacia Colombia Ese Desarrollo Ese Corredor Obviamente Pasa Por Una Zona Que Los Indios Protestan Porque Dicen Que Era Una De La Zona De Cachemirá Del Norte Que Está También Diputas Eso Es Cierto Pero Es Cierto Pero Es Algo Que Sigue Vigente No Hay No Hay Formas De Hasta Que El Conflicto De Cachemirá No Se Solucione Eso Va A Se Existiendo Cualquier Desarrollo Que Quiera Ser Paistal O En El Norte De La Zona De Cachemirá Obviamente Va A Seguir Recibiendo Reclamos De La India Pero El Mayor Reclamo Lo Tiene La India El Tema Militar En Puerto Ecuador Porque La India Y Esto Es Al Principio En Es Campaña De Lobby Internacional La India Sale Diciendo Que Puerto Ecuador Es Una Pantalla Para Una Base Naval China Que Va A Menazar A La India Y Que Pakistán Le Da A Los Chinos Digo De Eso A mí No Me Costa Que Hay Ningún Tipo De Base Naval El Puerto Va A Dar Por Ahora Es Un Corpo Bastante Fecho Por Chino Es Un Corpo Bastante Pequeño En cuanto A su Desarrollo Portuario Puede Arquearse Mucho Más Pero No Creo Que Sea Ese Cuco Que India Pretende Decir Que Es Ese Proyecto No No Si Puedo Llegar O Corto No No Se A ver Si Hagan Otro Un Tema Que También Yo Trato Buscar Temas Que Puedan Tener Una Conexión Con Nosotros Un Tema Que También Nos Relaciona Argentina Y Es El Hecho De Que Cachemira Con Toda La 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 Error Histórico Que Origina La Cachemira Que Ya lo Mencionó En Día En Cuanto A La Partición Entre Dos Grandes Líderes Como Meru Por Un Lado Y Chinat Por Un Loco Que Busca O Logra Esa Idea Esa Idea Esa La Idea De Crear Un País Nuevo País Bajo El Signo Religioso Es el Primer País Que Se Crea Con La Razón Religiosa Por Se llama Estado Islámico De Pakistán Produce Sin Problemas Sin Problemas La Incorporación De Cuatro Grandes Provincias Como Son Panjab Sin Paluchistán Y Norwestra Frontier Que Hoy Se Lama El Norwestra Frontier Pero Queda Un Enorme Territorio Que Es Cachemira Que Como Ya Se Mencionó Tenía Porque El Principio De Esa Partición Eran Aquellos Territorios Que Tuvían Mayoría Musulmana Y Gobernados Por Musulmanes Que Optaron Por Ser Pakistán Y Aquellos Que No Tuvían Mayoría Musulmana Y Gobernados Por Magdas O Ritus Que Nacen En La Fenómeno Que Lamentablemente Debo Decir El Espana De Gran Bretaña Que No Ve Esa 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 Falla Porque Que Cachurira Tenía Una Población Arriba Del 90% Musulmana Pero En Esos Momentos Estaban Gobernadas Por Una Pequena Vidoría Que Opta Por Quedar Con Ahí Y Eso Por Sob Motiva Lo Que El Día Mencionó Que Los Cuatro Conflictos Entre India Y Paquitán Tráficos Etc Pero Acá Se Mencionó Y En Esto Yo Diciendo En Que Todos Los Actores De La Región Consideran Que El Conflicto De India Paquitán Debe Ser Resuelto Vilateralmente El Dut Quien Tiene Esa Procedión Es La India La India Considera Que Es Un Tema Doméstico Que No Tiene Que En Estados Unidos Ni Naciones Unidas Realmente Pactan No Conceder Así Naciones Unidas No Lo Conceder Así Hay Una Serie De Resoluciones De Naciones Unidas Que Piden Que Haya Un Diálogo En Tramos Pero Naciones Unidas Quinta Viene Al Estilo Similar Al Nuestros Malditas Contra Bretaña Es Hay Resoluciones Que Instan A Las Partes A Sentarse Y A Solucionar El Tema En Forma Pacífica Y La Diferencia La Coincidencia Con Nuestro País La Disputa De Gran Bretaña Argentina De Paquistán India Que Es Resoluciones De Nuestras Unidas Que Instan A La Mesa De Negociaciones La Diferencia Entre La Nuestra Y La De Ellos Es Que En El Caso Nuestro Gran Britania Pide La Autorecturación Del Pueblo De Malvitas La Argentina Lo Rechaza Y Tiene Soluciones Que Lo Apoyen En El Caso De Paquistán India Paquistán Reclama La Autorecturación La India Lo Rechaza Y Gran Bretaña Por Sorpresa Lo Apoya La Posición De Paquistán En Contrario A Su Posición En La India Y Que Hemos Visto Recientemente En Otro Caso Que Que La Isla De Tranchados De 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 O Gacía En Donde Abiertamente Y Defensiblemente Gran Bretaña Tiene Una Posición Contraria A La Posición Que Sustenta En Malvita Y Similar A La Posición Que Sustenta Con Apoyo A La India En Cuento Quiero Terminar No Quiero Se Más Hay Un Tema Más Me 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 Estaría Importar Porque Creo Que Doce Años De Ese Lugar De Ese País No Es Que Me Han Hecho Propagistaní Pero Me Han Hecho Ver Que Si Bien Yo Tengo En En Afecto De Carino Para India Pero Creo Que Hay Una Digamos No Quiero Ser Posible Pero Que Hay Una Injusticia En Una medida Por Lo menos En Cuanto A La Presentación De La Situación Indo-Pakistaní Hay Una Injusticia Hay Una Injusticia Como Mencionó El Tema De El Último Conflicto Después Del Ataque Febrero En Norte De India Y El Ataque De Aviones Indios Al Territorio Al Espacio Aéreo Pakistaní En Donde Pakistán Y Esto Estaba Reconocido India No Lo Reconoció Inicialmente Pero Tuvo Que Reconocer En Un Momento Que Hubo El Captura De Un Piloto Pakistán Derriba Dos Años Indios Hay Fotos Que Lo Testimon Y El Mayor Testimonio Fue La Devolución De El Quiloto Uno Se 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 Inyectó Pero Cayó En Territorio Indio Y El Otro Cayó En Tras En Pakistán Y Pakistán Y Ibran Han Que El Primer Ministro Quien El Que Es Muy Amigo Mio Y Creo Que Un Objeto Muy Importante No Solamente Humanitario Sino Un Objeto Importante Para Desmentir Que Naciones Indias Devuelve Un Piloto No Había Un Mayor Prueba De Que Al Devolver Piloto Yo No Quiero Estar En Los Zapatos De Ese Piloto Quiero Claramente En Entonces Lo Que Va Pasar Al Pobre Piloto De La India Porque Obviamente Abrió Una Un Serio Intrío O Question Mark En La Relación Muchas Gracias